El 2020 ha sido un año especialmente retador para el sector educativo. Una nueva realidad llegó sin avisar y transformó totalmente nuestra forma de enseñar y de aprender. Tuvimos que adaptarnos y poner en marcha estrategias de cambio. El trabajo en equipo de estudiantes, docentes, directivos, familias y gobierno nacional hizo que enfrentar este desafío fuera una realidad. Y por eso, esta noche es especial. Es una noche para agradecer a aquellos actores de la educación que se destacan con sus prácticas, haciendo posible que una educación de calidad continúe llegando a todos los rincones de Colombia, brindando oportunidades con equidad e inclusión. Esta es una noche en la que se visibilizan iniciativas y esfuerzos. Una noche para el reconocimiento y la celebración. Esta es la noche de los mejores. ¡Gracias!